¡Deja de hacer eso! Vamos, hijos, la comida está lista. Te dije que basta. Dejaré que se enfríe. Hijos, vengan a comer. Dije, ¡basta! ¿Qué estás haciendo? ¡Contrólate! ¡Me des una estúpida! ¡No vales nada! Sabri se llevó nuestro dinero. Y ahora vivimos en esta basura. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Quisiera no haber venido contigo. Quisiera haberme quedado con papá. ¡Kan! ¡Kan, ven aquí! ¡Ven aquí, Kan! ¡Ege! Nos vamos. ¿Y mi omelette? Olvídate del omelette. Vamos a buscar a Kan. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete al mi canal! Vamos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Necesito ir a Estambul. ¿Cuál de esos debo tomar? Esta van llega a la estación. Desde ahí tomas un autobús hasta Estambul. ¿Y acaso solo? Sí, mi padre me recibirá allá. Debo llamarlo ahora. ¿Usted vende tarjetas de teléfono? Ese hombre vende. Hola, ¿qué tal? Me da una tarjeta de teléfono, un pastel y una bebida. De acuerdo a la información que recibimos, la víctima era MG de 23 años. Se anunció que la investigación todavía está en curso y el asesino o los asesinos pronto serán arrestados. Estaban conmigo en el muelle. No se subieron a ese barco. No pudieron subirse. Ellos no lo hicieron. ¡Vamos! ¿Hola? Está ocupado. ¿Cómo está mamá, hermano? No pude ir a visitarla. No te preocupes por mamá. Está bien atendida. ¿Has visto a Handan? La verdad es que sí. ¿Cómo? ¿Dónde? Ella estaba sola. ¡Claro que estaba sola! ¿Por qué me preguntas algo así? ¿Con quién podría estar? No lo sé. Zafer también está perdido. Ve al grano, Yecta. Bueno, ellos se llevan bien. Pensé que él la había ayudado. No, no es así. El problema de Handan eres tú. Sigue insistiendo en que tú la buscas. ¿Cuál era su número de teléfono? Llamaré de nuevo. ¡Todos los pasajeros a Tequirdag! ¡Se va a la van! ¡Espéreme! ¡Yo también voy! ¡Tequirdag! ¡Tequirdag! ¡Espera! ¡Deténgase! ¡Deténgase! ¡Patiendo a Tequirdag! Te lo repito, no puede estarte por vencido. Debes intentarlo. Lo sé. Sí, hermano. ¿Pero qué puedo hacer? Handan no me quiere ver. No quiere nada conmigo. No te des por vencido. Avísame si necesitas algo. Nadie puede soportar una pérdida más. Especialmente mamá. Así que ella no está con Handan. Debe estar con Zafer. Mamá, ya estoy cansada. ¡Kan! ¿Dónde estás? Y él ya se fue. ¡Kan! Te lo dije, corrimos por nada. Se llevó el dinero. Yo ya no soporto a Khan. Era a ver a Yecta, estoy segura. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¿Me puedo quedar aquí? Por ningún motivo. ¡Camina! ¡Camina! ¡Vámonos! Suscríbete y no te pierdas nada. Suscríbete y no te pierdas nada.